Que quiero que vienen las tumbonas Creo que vienen las tumbonas Vienen las tumbonas Yo quiero tumbonas Y bueno, la estación del sur también Hola a todos los zaneros ¿Qué tal estáis a ver este vídeo? No sé si lo voy a subir hoy que me he enterado Porque hoy ya he subido vídeo Y quería subir un vídeo semanal Os lo aprovecho y para subir el jueves No lo sé, de todas maneras Chicos, filtración Se avecina ya la nueva expansión Ahora os doy Mis puntos de dudas que tengo Pero aparte, mi emoción Os voy a intentar poner un extracto de un audio Que me han dado a mi grupito del escuadrón Precioso, que desde aquí un saludito enorme Porque es que me emociona Un mogollón, sobre todo con un tema que ahora veréis Ya vienen las islas tropicales Y yo estoy que lo flipo Estoy que lo flipo Madre mía, madre mía, madre mía Vale, vamos a ver Según Instant Gaming ¿Vale? Estamos en Instant Gaming Se ha filtrado ¿Vale? Los Sims 4 paraíso tropical ¿Vale? Ese va a ser el nuevo pack Y por lo que pone aquí ¿Vale? Será expansion ¿Vale? Será un pack de expansión ¿Vale? No pone la fecha Pone que es para 2019 ¿Vale? Y bueno, que incluye O sea, es un DLC de juego base ¿Vale? O sea Vale Lo estoy flipando igual que yo ¿Vale? Vamos a bajar abajo Abajo Ya pone aquí Información ¿Vale? Que aquí pone Nuevos objetos Longshire Que esto yo creo que son las tumbonas De toda la vida Si me equivoco Rectificarme ¿Vale? Y de esto de surf He traducido aquí En el Google Traductor ¿Vale? Lo he traducido aquí ¿Vale? Y pone Paraísos tropicales Incluye un nuevo mundo de playa Basado en las islas españolas Caribeñas y kawaii De entrada Me gusta que incluyan por fin Algo de España Pero también la mezcla La veo un poco rara No sé yo como la vayan a ejecutar Porque no tiene mucho que ver Esas islas Pero bueno De todas maneras Muy bien No sé Me gusta Me gusta que lo integren Porque creo que es que es la primera La primera vez que Nos tienen algo en cuenta A España No sé En fin En temas de De Basarse en los mundos Me refiero ¿Vale? Si no me equivoco A lo mejor me equivoco Si es así Pues me ratificáis ¿Vale? Después nuevas estaciones de radio ¿Vale? De reggae Y de calipso ¿Vale? Mola Bien Nuevas cosechas Piña y coco Nuevo baile Danza del hula ¿Vale? El hula hula aquí ¿Vale? Después nuevos objetos Esto es lo que me ha fascinado De todas maneras Lo veo también un poco triste Que lo vaya a meter aquí Y no lo metan en plan actualización Espero que hagan Como hicieron con los portátiles ¿Vale? Solo pido eso Que lo hagan por favor Como lo hicieron con los portátiles Que después metieron Aunque fuera Aunque sea después Después metieron Un portátil para el juego base Pues espero que al menos Metan una tumbona o dos Para el juego base Porque oye Eso es algo Que todas las sagas Hemos tenido Desde el juego base O sea Pero bueno De todas maneras Por fin Por fin Llegan los zumbones Llegan las tumbonas O sea Los zumbones Digo Madre mía Estoy muy emocionado Y bueno Y una estación de surf Que esta estación de surf ¿Vale? Me recuerdo un montón Que ahora la voy a poner A la estación de surf De los Sims 2 O de los Sims 3 También podría ser Una de las dos opciones Porque es que Cabe todo Aquí es que cabe todo Y después Tenemos Nuevas habilidades Surf Claro Si hay una estación de surf Pues lógico Que sea el surf Y el baile del hula Si se va a poder Bailar Pues supongo Que también tendrá Su habilidad Me mola Una aspiración De surfista Esto quiere decir Que a lo mejor También habrá Como una carrera De surfista Digo yo No sé O a lo mejor También hay secorrista O a lo mejor Eso ya no lo exploran Aquí ¿Vale? Amar out Y también Nuevos rasgos De amar el agua Y odiar el agua Eso Por favor Que metan más rasgos De base Porque es que Nos quedamos muy cortitos Vale Dos cosas importantes Que vamos a irnos De nuevo Aquí ¿Vale? Dos cosas importantes Si es que Yo Lo que veo Aquí ¿Vale? Lo que veo aquí Es que les ha faltado Poner Yo no sé Si es que lo han hecho Los de Propie instan gaming O que Pero les ha faltado Aquí poner Unas flechitas Que cuando es un pack De expansión Lo ponen Aparte Es un poco raro Que el color Sea de pack De contenido ¿Vale? Pero Contenido No puede ser Porque aquí pone Expansión Vale Expand Ahí vale Exp con la P Vale Así que Tiene que ser Expansión Con lo cual lo veo Un poquito raro Aunque le pega El toque azul Así y tal Para esta expansión Le pega Así que Lo puedo llegar A dar por válido Pero No quita para que lo vea Muy raro Y sobre todo Y sobre todo Es el tema De las flechas Es lo único Que me hace dudar A mí De que sea falso Bueno a ver Las cosas Para este pack Parece que pintan Un poco negras ¿Vale? Porque Se ha descubierto Gracias a De Diego 211 Usuario de Twitter ¿Vale? Y también amigo Que forma parte Del escuadrón Que me ha pasado Este enlace A esto que ha puesto Pekezins ¿Vale? Diciendo que La descripción De esto que ponen En instant gaming Es falsa ¿Vale? Aquí podemos entrar En esto De enlace de aquí Os pondré también El enlace Del de Pekezins Para que entréis Desde principios Y aquí En una especie De chat Que estuvieron hablando Cuando salió Que iban a cambiar Los requisitos De sistema Que eso podría justificar Mucho el tema De meterlo Del tema De las islas Y demás Ojo ¿Vale? Aquí este usuario De Twitter Pues Hablando sobre esto Que se especulaba Que para junio A lo mejor saldría algo Pues se le ocurrió Poner esta descripción Que es idéntica Clavada ¿Vale? ¿Ves? Lo que estaba pensando En un paquete Es esto ¿Vale? Es indenta Clavada A lo que ha puesto Instant gaming Instant gaming Cuando tiene un rumor Normalmente Suele coger Imagenes random Por ejemplo Antes he visto Voy a mirarlo En un momento Y os lo pongo Y aquí la tenemos La imagen Esta imagen La uso Instant gaming Antes de tener La imagen oficial De render Que por cierto Si os fijáis Está utilizando El mismo tono azul ¿Vale? Es el mismo tono azul Y también tenemos El tema De la tabla de sur Dato aparte ¿Vale? Esto es de cuando salió Estaciones Que de hecho Aún esta imagen Está disponible En internet ¿Vale? Porque En Mercado Libre Lo siguen vendiendo El pack de estaciones Bueno Todas las funciones Y tal Bueno Esto No nos fiemos De esta página ¿Vale? Pero siguen poniendo Esta imagen Como si fuera La de estaciones ¿Vale? Así que Sí Puede ser Que sea falso Por el tema De la descripción Este tema De la descripción Que hemos visto Anteriormente Pero a la vez Me da la sensación De que simplemente Han cogido Algo que fuera Relacionado Con el pack Que ellos creen Que van a salir Y lo han puesto Que a lo mejor Ni siquiera Tiene que ver Con Con Lo que es Paraíso tropical O a lo mejor Sí No lo sé Nunca se sabe Pero como han cogido También hasta el mismo título Puede ser que no Lo único Que Lo que sí Está claro Es que se está Adicinando Un pack De expansión ¿Vale? A ellos Les ha sonado Las campanas O algo A los de San Griming De que va a venir Y han ido buscando Y han visto esto Que más o menos Podría pegar Por las fechas ¿Vale? Porque es muy propio En verano En el hemisferio norte Es verano Irse de vacaciones Pues que sea La playita Y demás Pues habrán dicho Pues esto es lo que Seguramente Puede hacer que salga Puede ser que suceda eso Puede ser que Efectivamente Vaya a salir Al pariso tropical ¿Vale? Puede ser que esto fuera Una pista Que la gente Dio por Dio por Como Alguien De la comunidad Y a lo mejor Quien sea A lo mejor Este usuario Es Aparte de miembro Y demás Aparte A lo mejor Es como una especie De singular Infiltrado Y suelta perlitas Y después Esas perlitas Se cumplen No lo sé Así que Ahora os voy a dejar Con el resto Del vídeo ¿Vale? Porque estaba antes Editando el vídeo Y me ha venido De Diego 211 Con esta Noticia nueva De Pequesins Así que Ya veremos Que es lo que pasa Finalmente ¿Vale? Ya veremos Y ahora ya Mi teoría final De este De este Mundo Que van a hacer Según ponen aquí Que hay un nuevo mundo Y demás De playa Me da La sensación Que como siempre Nos van a dejar Con la miel En los labios Y Las playas Que ya tenemos Por ejemplo La de Blindenton Bay O la de Windenburg Eh Bueno Esas que ni siquiera Puedes acceder Iba a decir La de Oasis Es que hay Como una zona así De playa Que se ve a lo lejos O sea No puedes ni siquiera Ceder Esas playas Que están ahí Que puedes acceder Pero no puedes hacer nada Me da a mí Que se van a seguir Quedando igual Que no puedas Utilizar esas playas Para nadar Y que solo puedas Nadar En las playas De este nuevo mundo En plan Va a ser un mundo Parecido A lo de aventura En la isla Que si querías bucear Tenías que ir a ese mundo Lo que pasa Que en los Sims 3 Tenías La ventaja De que podías Crearte tu propio mundo Y crearte zonas De submarinismo Y no había ese problema ¿No? Y podía estar Pero aquí Me da a mí la sensación Que eso Espero que no sea así Espero que al menos Le den la funcionalidad De nadar Y hacer largos O algo así Por lo menos Y de poner una toallita Me encantaría Que pudieran poner Una toallita Y por lo que veo Y me parece un poco raro Que no vaya a incorporar Este pack Octeles Lo veo súper súper raro Es una característica Bastante importante Que yo creo que Si lo fueran añadir Lo hubieran puesto También aquí Pero a ver También seamos sinceros Si esto es verde Y demás Ya bastante Se nos ha filtrado hoy Porque yo os digo una cosa Lo vaticino Aquí mismo Si hoy Nos Nos han filtrado esto A lo mejor ya A lo mejor primero Lo van a hacer Que nos lo van a desmentir Por completo En plan No Esto es un rumor falso Y demás Después Nos van a A decir De que Lo Esperar Nos van Nos van a decir De que Si que va a salir La expansión Vale Dentro de una semana O semana y media O así Vale La van a anunciar Y a lo mejor Entre Dos semanas O si Tendremos la expansión Vale Esta semana No nos lo van a confirmar La semana que viene O a mediados De la siguiente Nos confirman De que hay expansión Y demás Y a lo mejor Ya para la siguiente Nos la dan Calculo yo Dos Tres semanas Como mucho De tener esta expansión Después Esta filtración Y encima Una filtración Tan gorda A no ser Que esta filtración No haya sido Intencional Porque Si no ha sido Intencional A lo mejor Deciden Ponerlo O para Mucho más Después O para Traernoslo Ya prácticamente A lo mejor Pero a mi Me da La primera impresión De que es Intencional Como muchas Otras filtraciones Que han habido De otros packs Y eso Así que Nada Si os gustaría Ver una review De este pack Y ver como Me muero Yo Cuando vea Las tumbonas Porque es que Me va a dar algo No sabéis No sabéis La que paso yo Haciendo tumbonas Con objetos Que maravilla En fin Si queréis verlo No os preocupéis Que tengo pensado Hacer una review Vale Para el canal Y creo que Voy a hacer reviews De todos los packs Que vayan saliendo Así que Nada Simplemente Quería hacer este vídeo Es un poquito rápido No va a tener Mucha edición Prácticamente nada Y Espero que Os guste O sea No sé Contarme Contarme Que pensáis Que va a pasar Yo os estaré Leyendo Cualquier red social Y Recordar Seguirme Para estar Atanto De todo Y todo Lo demás Así que nada Un besito Muy grande Y nos vemos Chao